Hola, bienvenidos a Hormiga TV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento. En Rusia se presentó el informe de criptomonedas, tendencias, riesgos y medidas durante una conferencia en línea. El informe estipula que al ofrecer una salida para que las personas saquen su dinero de la economía nacional, corren el riesgo de dificultar el trabajo del regulador de mantener políticas monetarias óptimas. De esta manera, el banco sugiere que Rusia necesita nuevas leyes y regulaciones que prohíban de manera efectiva cualquier actividad relacionada con las criptomonedas en el país. El Banco de Rusia prohibió que los fondos mutuos inviertan en criptomonedas y ahora sugiere introducir un castigo por romper esta prohibición. El Banco Central planea monitorear las transacciones de criptomonedas por parte de los residentes rusos y coordinarse con los países donde se registran los intercambios de criptomonedas para obtener información sobre las transacciones de sus usuarios. Con la redacción de Giselle Villegas, yo me despido hasta la próxima. Tú mientras tanto ve abajo, comenta, dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para que disfrutes de mucho más contenido. Acá en Hormiga TV.